La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción a Joel Morel Mendoza, alias Melqui el Menor, acusado de herir de bala a un hombre. Durante hecho ocurrido en el sector Mamatingó, vista al valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Suspendida la vista de medida de coerción para el día jueves a las 5 de la tarde, a los fines de que el justiciable pueda presentar algunos presupuestos en su favor, así como el abogado tomar conocimiento de la instancia, la instancia que soporta la medida de coerción, porque acabamos de ser apoderados en este momento. De que presuntamente en un conflicto generado en unos solares para la zona de Vista del Valle, resultó con un impacto de bala la persona que funge como denunciante y se dice que él es la persona responsable de ese asunto. Morel Mendoza es señalado como el presunto autor de herir de bala al señor Juan Dolores Sosa Mercedes, alias Gino, momentos en que el herido acompañado de otra persona se presentó a los solares de los terrenos invadidos ubicados en el referido sector, a ver un solar que el lesionado tiene, originándose una discusión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.